Bueno, continuamos aquí en Loma Linda de Liberia, la ciudad blanca, con Garavito, un color azulejo, un costarricense de paso, de 8 años, María Fernanda Rivas, la propietaria y quien lo monta, Guillermo Rivas, el famoso Milo, y acompañado hoy con dos grandes personajes, Johnny y el famoso Cristian Saborio de Cañas. Buenas tardes Cristian. Muchas gracias Don Aldo y al programa este de Caballos y Más, complacido con la invitación y aquí vinimos a acompañar a nuestro gran amigo Johnny Rovira, que nos trae estos excelentes caballos de aquí a las cuadras, de Loma Bonita y también de algunos amigos que los tienen él por acá y que nos quisieron acompañar. Aquí estamos en este momento viendo un caballo muy bonito, muy expresivo, un caballo montado por uno de los mejores hacedores a nivel de Guanacaste, de Costa Rica, como es el famoso Milito Rivas, que es un caballo, estamos viendo muy expresivo, un caballo que está entrando apenas en su danza, como decimos, entrando a calentar, él va calentando, mejor se va poniendo, como decimos, y es un caballo que nos, a cualquiera persona que lo vemos nos llena la vista, que es un caballo muy, muy bonito y muy expresivo. Don Johnny, que bonito es tener pinetes como este, como Milo A, una persona humilde y como decía nuestro amigo Cristian, de esos excelentes hacedores de la zona. Es un orgullo tener a un hacedor de caballos aquí en Loma Linda, como este, de este nivel, Don Milo Rivas, a nivel nacional, que nos está dando una presentación muy buena, que es lo que él se caracteriza en ese tipo de ejemplares. Cristian, pues, y también vemos también un caballo costarricense de paso, que, me lo decía Milo, en un proceso, como decís vos, de ya irlo reduciendo, metiéndolo a lo que él quiere. Sí, es un caballo que yo he tenido la oportunidad de ver a la dueña de montarlo y que lo disfruta mucho, que al final los caballos, y ahí es el interés, cada persona se lo da a X hacedor para que se lo haga, con la intención de uno disfrutarlo, del dueño, que esa es disfrutarlo en un tope, en una cabalgata, en una exhibición de caballo, en un juzgamiento, indiferentemente de lo que sea, que es lo que anhela cualquier persona, de la forma que usted quiera, lo importante es que la persona lo disfrute, el dueño. Yo creo que eso es lo más bonito, y yo creo que ya con esta posible apertura que hay, yo creo que la gente va a comenzar a disfrutar un poco más de lo que nos gustan, los caballos. ¿Qué es usted, Johnny? Es correcto, Don Aldo, es una dicha, por decirlo así, de que ya estamos saliendo de esta pandemia, que tenemos dos años, de estar sufriendo como los caballistas de Costa Rica y toda la zona de aquí de Guanacaste, que estamos deseando calle ya, como dice el dicho, y disfrutar nuestros caballos, porque ya la verdad que esto es un jodido que cuesta plata. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar aquí desde Loma Linda de Liberia, pues vamos a continuar viendo más caballos.